No es gente para odiar ni alejar, sino gente para tener el corazón. Hola amigos, ¿qué tal? Y bienvenidos a Diagnosis. Yo soy Ophelia Pastrana Roa, of course, en Twitter. Y esto es mi canal donde yo hablo de lo mío. Respondo preguntas trans y les cuento un poquito de mi vida como transgénero. La mitad de este show se dedica a responder preguntas, así que dejen comentarios acá abajo, digan cualquier cosa, a Twitter, me avisen y yo en lo que puedo me tomo el tiempo de responderles aquí o si no, en el video al final. Hoy les quiero hablar acerca de los modelos de rol en la televisión estadounidense trans. A nosotros no nos tocó, pero la gente que era gay en los ochentas tuvieron un gran problema de relaciones públicas e imagen, donde básicamente se asumía que cualquier persona gay, por consecuencia, también tenía sida y era más bien un riesgo de muerte. Y eso es gran parte del miedo a la vida gay, porque supuestamente implica que para el ojo del tonto, si eres gay, mueres o eres contagioso. Es una enfermedad. Hoy en día todo eso está más que comprobado de ser falso, pero además encima de eso, la comunidad gay ha hecho un trabajo fenomenal en cambiar la imagen del chico estereotípicamente gay frente al ojo del tercero. Les doy un ejemplo. ¿Qué es un hombre gay estereotipo? Un personaje educado, guapo, fenomenalmente ejercitado, elocuente, bien presentado, que tiene muchos amigos, que tiene mucha fiesta o que goza la fiesta y goza la vida. Muy diferente de ser la plaga de los ochentas. Si se fijan en la comunidad lésbica y un caso similar, donde las chicas lesbianas son pujantes, echantes para adelante, todas son quizás rudas, pero encima de eso también son súper logradas y demás. Pero en la comunidad trans no tenemos ese modelo de rol, lo cual quiere decir que estamos en la bellísima posición de hacerlo. La gente que será los modelos de rol trans, entonces es gente que nosotros veremos en nuestra vida. La semana pasada se anunció un nuevo show de televisión que se llama All That Jazz con Jazz Jennings. Lo lindo de la historia de Jazz es que es la vida de una chica transgénero que tiene 14 años. La historia de Jazz además comienza muy temprano y ella es famosa como imagen trans porque Jazz comenzó su transición. Escúchenme esto a los 6 años y puede ser fácilmente la persona documentada y de vida pública que tiene una transición que arranca desde tan temprano. Para rematar, Jazz ahora resulta que es la imagen de Clean & Clear, que es crema o tratamiento para el acné, que siento yo que es un poco de trampa porque cuando tú tomas hormonas, de cierto modo te limpias la piel por medio del proceso hormonal. Entonces vamos a ver si esto no le explota en la cara, pero de todos modos quiero decir que hay marcas grandes que están promocionando a gente trans. Otro de los símbolos trans que vienen para el próximo año para que los tengan en radar, Bruce Jenner, el papá de la familia Kardashian, va a hacer un show, un reality show, donde va a documentar su transición. Ya lo hemos visto con cabello largo, con aretes. Hay gente que me dice que ya vio fotos de él mostrando sus boobies. Pero no ha anunciado su nombre todavía. Lo más probable es que el show en sí se dedique a documentar todo esto. Y lo digo porque tanto Jazz como Bruce van a ser los nuevos representantes de lo que fue antes la gente que presentaba transparente a sus familias o que veía Orange is the New Black, donde teníamos la historia de una chica transgénero que está en la cárcel. Y esto no le quita que además nosotros tenemos nuestros propios símbolos trans latinoamericanos. Yo, por ejemplo, voy en mi casa con Viko Volkov, que es mi roomie. Ella es la primera presentadora transgénerista de la televisión mexicana. En Colombia hay tres personajes trans muy públicos que están en televisión. Enrique Ardeño, que está en la novela, está Dana Sultana, que es modelo y aparece en un buen de lugares. Y está Michelle Alexander Jiménez. Creo que es Jiménez. Perdón, no me odies, Michelle. Quien también está haciendo presentación en noticias y demás. No ubico si en el resto de Latinoamérica hay casos. Por favor, déjenme en los comentarios. Pero el punto es, hay muchas chicas trans y también muchos chicos trans que están haciendo muchas cosas y que básicamente son nuestra representación. Y digo nuestra representación como personas trans en que esto es lo que nuestros papás verán, escucharán. Alguien les dirá o para la hora de salir del clóset o nuestros amigos o nuestra familia. Y básicamente son pequeños representantes. Entonces no es gente para odiar ni alejar, sino es gente para tener corazón. Y los invito, por favor, entonces, a que me dejen en los comentarios gente trans que valga la pena de admirar. Y yo prometo que para el próximo video hago un pequeño resumen de quién es quién o algo así de ese corte. Y si tengo alguien cerca, a lo mejor los entrevisto. Los quiero mucho. Vámonos a las preguntas. Para Milk y Adrián. Ok, el tema no es disegregarse. El tema es cómo se creó el colectivo y la gente que llegó, que básicamente se van todos como añadiendo. O sea, de cierto modo, es como por la naturaleza de cómo se van presentando cada quien y que dicen, hey, yo también y lo mío y lo mío. Y en últimas viene como disegregado por la logística la creación del colectivo. Para Alondra. Sabes que justo la gran mayoría de las cosas que yo he hecho en mi vida trans acerca de autoestima tienen que ver con el hecho que muchas cosas no llegan por ser trans y de cierto modo tampoco llegan siempre por ser mujer, sino simplemente por enfrentarse a la vida y ver problemas que tú igual verías a los 14, 15, 18, 30, 40, 55, pero con un set de herramientas diferentes. Lo lindo es que mi transición me da nuevos modos para enfrentarme a todo lo que la vida me avienta, pero no implica que los podía evadir y es el por qué la transición no es una solución a muchas cosas. De hecho, mucha gente podría no transicionar, solucionar problemas a nivel como psicológico y psiquiátrico y luego ver si todavía merita cambiar el cuerpo. Cosa que aplica, seas trans o no, mujer, hombre, cualquier otra cosa. Y es muy bello porque he visto chicas que han trabajado mucho su autoestima a raíz de me inspiraste a hacer un cambio en mi vida porque yo vi que tú hiciste un cambio en tu vida y yo siempre digo y no tengo mucho que ver, pero pues qué lindo y ojalá y más cosas salgan de ahí. Para Guillermo, hiciste exactamente lo que yo le digo a todo el mundo que haga, que se vaya y experimente y le juegue y le pruebe y lo ponga y le haga y le mueva. Siempre sucede que me dice alguien es que no sé si me gusta ser chica y no sé qué. Y por lo general mi consejo es hazlo, ponte una falda, sal a la calle, no te quieres aventar, pues entonces juega en un juego como chica, preséntate en un foro online como chica, abre redes sociales de chica o al revés. Quieres ser trans en otro sentido, pues hace exactamente lo mismo. Elegí un nombre, vívelo un poquito, o sea, dale cuerda, no le temas y luego puedes ver si te gusta o no. En tu caso hiciste lo que mucha gente que yo he visto que se aventó a una transición a ciegas ni siquiera quiso probar antes que es investigar. Y la verdad es que ojalá y tu historia la puedan ver más personas. Para otro usuario más, estoy totalmente de acuerdo. El problema cuando tú estás en una empresa es que tú juras que te van a discriminar antes que te discriminen, lo cual quiere decir que te estás discriminando tú en los trabajos. Por lo general, si cuenta que entregas las cosas, lo que pasa es que hay gente que te la puede hacer como de jamón. Si tienen algo en contra de tu modo de vida y cosas así, que por lo general viene de la raíz de yo me limité mi vida por X, yo Z, que no es tu culpa. No puedo creer que tú no te la estés limitando, entonces te voy a hacer sentir culpable por estas cosas. Es como gran parte del motivo por el cual hay como muchas opresiones y demás. Pero eso no quiere decir que lo que importe para el trabajo sea que te estés poniendo, a menos que te hayan pedido una imagen específica que por lo general ni el caso. Sobre todo si estás en un lugar donde no estás viendo clientes y cosas así, que aún así yo lo viví. Yo salí a la calle, yo me puse mi sombrero de empresaria y a nadie le importó dentro de todo y todo. Para Alejandro Salas, lo que el tema de festejar los días sucede siempre, cada que hay el día de algo, todo el mundo sale a decir en Twitter. Sí, claro, es que los días del gamer, el día del tuitero, el día de la mujer, el día del niño, pues deberían de ser todos los días. Y sí, justo eso es lo que pasa. O sea, técnicamente lo que estamos celebrando es un día en particular para enfocarnos en todos los temas posibles que no se ven normalmente durante los otros días. O sea, si quieres ver, es como un día de enfoque. Entonces, ¿qué estamos celebrando en el día de la mujer? Pues claramente no es el ser mujeres ni el ser femeninas. Estamos celebrando que se le han otorgado, derechos a la mujer que antes no tenía y se hace el día para que no se nos olvide cómo eran las cosas antes. O sea, de cierto modo, hay que recordar que en una época las mujeres no podían votar en una época. Bueno, lo traigo más a moderno. Hoy en día la gente no puede donar sangre solo por ser gay. Entonces, imagínate que sale la gente a la calle, se da golpizas, hace lo imposible, cambia las leyes, cambia el mundo. Y dentro de todo y todo luego pasan 20 años y a nadie le importa. Para eso son los días de las cosas, para recordar actos y eventos muy importantes y cómo eran las cosas antes. Y el que la gente lo esté discutiendo es exactamente lo que se necesita y lo que se pide. Para Ernesto, yo creo que este tren del mame ya salió y no hay cómo pararlo. Pues si existe como la verdad es que sería lindo, pero pues mi vida está orientada para estar en público, hablar. Voy a trabajar mucho presentación de tecnología y videojuegos. Y el tema trans pues cada vez me persigue un poco más, sobre todo el tema como de feminismo dentro de la cultura trans. Yo creo que pues no. Y aún así, si no estoy generando contenido nuevo, está todo el contenido viejo que no se puede esconder. Entonces así me aquí, aquí me vas a tener para rato. Para Carlos, no al revés. Lo que hace falta es la unión y que nos podamos olvidar de las subcategorías. Si entiendo el tema de que cada quien tiene un motivo diferente de existencia dentro del colectivo, pero todo el colectivo tiene una misión más grande que simplemente ser los raros. Más bien lo que nosotros estamos acá es buscando cambio. Estamos buscando una misión en conjunto de vida que ojalá y sea adoptada por el general. No es broma. O sea, lo digo porque dentro de la vida queer, no, no, no en el colectivo LGBT, sino simplemente hay como este, estatuto de diferencia. No hay subcategorías, más bien todos somos completamente diferentes, lo cual permite la existencia de cosas que no te guste. Y tú deberías de dentro del colectivo queer permitir que existan cosas que no te gustan. Así que si de repente aparece la gente que es trans animal y a ti no te gustan, de cierto modo tocaría como abrazarlos e impulsarlos y permitir, porque sabes que ellos no te van a pisotear tus derechos así como tú no a ellos. Eso es lo que se está pidiendo acá para Raúl Ortiz. La verdad es que no tengo la más mínima idea. Si hay conferencias en tu estado, si alguien sí sabe, por favor pongan en los comentarios. Si no, de todos modos te digo que usa el internet, que para eso es para traer la gente más cerca. Y vas a ver que hay muchas cosas que igual están pasando, que no requieren de que estés presente. Dale follow a chicas trans o a chicos trans o a gente queer o a teoristas queer o dale follow a feministas o dale follow a gente. Que sabes que son parte de esta comunidad y en la gran mayoría de los casos escríbeles, porque para eso estamos en Twitter, para responder, para preguntar, para para ser parte de una gran comunidad. En modos de que como yo no puedo ir a tu estado, aquí me tienes y para eso respondo preguntas. Y yo soy Ofelia Pastrana. Dejenme más comentarios. Recuerden que la mayoría del show es lo que me preguntan aquí. Y yo voy y vuelvo a seguir hablando de mis barrabasadas, pero para eso tengo Twitter y Facebook. Me encuentran como facebook.com slash of course y twitter.com slash of course. Denle un abrazo a Yare saber a quien edita estos videos, por favor.